La Administración Municipal de San Gil, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, llevó a cabo el embellecimiento y una siembra de árboles en el malecón frente a la Avenida Santander, una actividad con la que pretende contribuir a la preservación de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente. Todo el personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del municipio de San Gil, la empresa de acueductos de alcantarillado o acuazán, estamos desde cuatro y media de la mañana iniciando esta labor, pues antes de que el sol que en estos días viene tan fuerte nos aceche. Invitamos a la comunidad del municipio de San Gil que nos ayude sobre todo con el mantenimiento de esta labor que estamos haciendo. Estamos sembrando alrededor de tres mil especies vegetales que nos facilitó la Corporación Autónoma de Santander, lo vamos a hacer a lo largo de esta avenida principal y en posteriores días lo vamos a hacer en el malecón turístico, una zona también por naturaleza muy representativa del municipio de San Gil y que necesita de que este material se le siembre, de que este material sea mantenido y hacer este embellecimiento y esta jornada ambiental que venimos adelantando. Esta reforestación se llevó a cabo con todo el personal de la Secretaría de Agricultura, el apoyo de Acuazán, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, bomberos, varios líderes ambientales del municipio, estudiantes del diplomado que se dicta en las unidades tecnológicas de Santander y funcionarios del Club Rotario de San Gil. El llamado muy importante es a toda la ciudadanía, a toda la comunidad a que nos colaboren sobre todo con el mantenimiento de esta zona. Vamos a enfrentar unas épocas de verano, vamos a tener dispuesto el riego casi que diariamente, pero también invitamos a la población que nos ayude con el cuidado, a no pisotear los árboles, a cuidarlos y sobre todo pues desafortunadamente decirlo a que la gente no se lo lleve porque ya tuvimos una desafortunada experiencia que pues la gente viene, saca los arbolitos y se lo lleva. Es una jornada muy importante que fue liderada por el doctor Ariel Fernando, nuestro querido alcalde, él quiere que la entrada del municipio de San Gil tenga otra cara y que más importante que esta jornada ambiental que viene encaminada al embellecimiento, a la limpieza y a la siembra de las especies forestales. Esta actividad obedece a la voluntad del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez de contribuir a la mitigación del cambio climático y de embellecer estos sectores que son la cara del municipio. Una de las arterias más importantes que tenemos donde ingresan visitantes y residentes del municipio y que quisimos dar una mano amable para embellecer este sector un poco olvidado por cada uno de nosotros. El día de hoy estamos realizando un mantenimiento, una limpieza y siembra de algunas plántulas para que podamos dar un poco más de oxígeno, dar más vida a este bello espacio que tenemos. Uno debe cuidar el medio ambiente, debe cuidar uno las zonas hídricas, debe cuidar uno los parques, porque si no hacemos conciencia, formamos basurero, botamos escombros, botamos bolsos, cada día vamos contaminando más el ambiente y la capa de azor nos está deteriorando. La próxima jornada se realizará en el principal malecón turístico de San Gil, donde se sembrarán nuevas especies forestales y se hará limpieza y embellecimiento. Más información en el canal de edad, tenemos que ver el video. Quizzan con un minuto en el canal de edad, tenemos que ver el video en un tránsito de